Bloqueo, vuelvo, abajo es loco, he, uno, dos, vuelvo, uno, dos, voy atrás y vengo, estoy bien, a ver, cinco, seis, siete, y uno, Ataqueo, vuelvo, bajo toco, arriba, abro, freno, traigo, y teo, a ver, cinco, seis, siete y saída, Lo que hoy juego abajo es todo 1, 2, 1, vuelvo Atrás y pierdo De mi limpio Dos, cinco, tres, siete Y lento, lento, rápido 1, 2, 3, delante Tras, delante, suave Cambio peso Delante, círculo Espacio Salida Y 1, 2, atrás, bloqueo Atrás, abajo, arriba Abro Treno, traigo Atrás, eh, bien 5, 6, 7, 10 2, 2 Quick, quick, slow Yeah, slow Slow, slow Slow, towards, back Change, change, shock Short, eh, front Cycle Hits, one, side 1, 2, 5, go 1, 2, and go Open, back Open, go Out, in, back La vez 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 10 Tac, 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 saída Rock, stop Open, back Out, in, back Bien Bien 5, 6, 7, 10 5, 6, 7, 10